Fórmula Turística Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM Y es un placer que nos acompañe en esta tarde Pepe Alemán en Fórmula Turística precisamente para conocer y hablar de esta gran experiencia que se tiene, un lugar turístico en el municipio de Temisco Exactamente, qué gusto, qué gusto verte Tere, qué gusto estar aquí en cabina contigo y fíjate que quiero compartirles a ti, al auditorio, que con estos calores se antoja estar en la alberca Y bueno, para quienes somos hidrofílicos, pues más, fíjate que hay un lugar aquí muy cerquita de Cuernavaca como bien lo dijiste, en el municipio de Temisco, allá hay una hacienda que data desde el siglo XVI es un lugar histórico muy, muy importante Y que de hecho todavía se puede ver hasta el casco de la antigua hacienda que se estuvo ahí y varias partes, ¿no? Bueno, no solo se puede ver, se puede disfrutar, se puede fotografiar Admirar Admirar, sí, la verdad es que es riquísimo cuando uno puede entrar a las bóvedas, cuando las admiras por fuera y cuando escuchas la caída de... porque tienen ahí un viaducto con una caída de agua súper padre, súper interesante Y es un lugar muy bonito, yo se los recomiendo Es súper cerca de Cuernavaca y es fácil llegar por cualquier lugar Pero permíteme compartirte y compartirles al auditorio que este lugar fue construido por el hijo de Hernán Cortés en el siglo XVI Y es un lugar muy importante porque ha visto pasar, ha sido testigo desde la colonia, la independencia de México, la revolución mexicana y la segunda guerra mundial Durante ese tiempo fue un lugar importante para los japoneses Y es que esta hacienda, pues bueno, ha sido productora de arroz, de alcohol, de maíz, de frijol, de azúcar En su época de esplendor fue una de las haciendas más importantes en el estado de Morelos Y bueno, además es un lugar, insisto, hermosísimo Aquí se crearon ganados y se explotaban las áreas naturales para obtener madera que se almacenaba en las bodegas para después ser entregadas a toda la Nueva España O sea, éramos unos productores muy importantes de madera Y cuando estalla la guerra de la independencia en México Esta hacienda se convierte en el centro de bando de los realistas, de los defensores de la monarquía En tanto que durante la revolución mexicana también fue ocupada por los zapatistas Dicen que aquí estuvo Emiliano Zapata y quien la utilizó como un espacio de resistencia Y para guardar su armamento Ya en la guerra de la independencia Aquí se libraron distintas batallas, tanto de un bando como del otro Y pues bueno, fue un lugar importantísimo, como te decía, para Emiliano Zapata Ya para la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1942 Fue un campo de concentración de japoneses Y quienes pudieron aquí satisfacer sus necesidades de trabajo Y fue, pues eso, un espacio donde ellos pudieron habitar con seguridad Y donde podían ellos además desarrollar sus actividades laborales Supe que fue también hasta fábrica de cerámica, ¿no? Es correcto Sí, y fíjate que en esta época En la Segunda Guerra Mundial Había muchas familias japonesas De Japón Y algunas todavía habitan en Temisco Después, poquito a poquito, fueron ya desalojando el lugar Y fueron distribuyéndose por el estado de Morelos Pero actualmente todavía habitan muchas familias En este municipio Y, pues bueno, lo padre de este lugar Además es que, como te decía Está súper, súper cerquita de Cuernavaca En casos, bueno, en carro, en diez minutitos Estás listo Si vas en ruta, en media hora, ¿no? Y dependiendo de dónde vengas Si estás en la Ciudad de México En una hora, prácticamente, hora diez minutos Ya estás en este lugar Siempre ha sido muy prolífera Este espacio, esta hacienda Bueno, como todo el estado de Morelos Pues tiene una tierra maravillosa Prolífera, muy húmeda ¿No? De ahí que Cuernavaca Haya sido nombrada la Ciudad de la Eterna Primavera Porque por sus siete barrancas Sigue produciendo mucha humedad Y esta humedad permite que la tierra Sea una tierra muy fértil Insisto, por eso es que aquí Se cultivó mucha, mucha azúcar O sea, y se distribuía Pues prácticamente para todo el país Ya para 1968, Tere Se convierte en un balneario Que, pues poco a poco Se ha ido modernizando Hoy es un parque acuático Y la verdad es que Está padrísimo para ir con los niños Con los hijos Hay unas albercas gigantes Para que los puedan disfrutar Los niños de manera muy segura Es muy padre porque además Tú puedes llegar con tus propios alimentos Y hay muchos lugares Donde tú los puedes cocinar O sea, no necesariamente Tienes que consumir ahí adentro Lo cual hace mucho más accesible Económicamente Pues la diversión para toda la familia Si te gusta ir con tu pareja Mira, hay un lugar muy padre Que está precisamente Donde está la capilla Que actualmente todavía la ocupan Para desarrollar ahí eventos religiosos Para bodas, bautizos Y todo este tipo de actividades Ahí hay una alberca Que hace cuenta que estás Como en tu casa Ahí en tu alberca privada No sé por qué La gente no va mucho ahí Lo cual yo celebro Porque A mí que me gusta viajar solo O acompañado de un libro Es un lugar Hiperapacible En donde puedes leer Puedes Tomar el sol Meterte un rato a la alberca Luego A la zona de sombra Porque En toda Toda la hacienda Está Totalmente Arbolada Todavía hay mucha vegetación Puedes disfrutar De la frescura De la vegetación Y Pues de los servicios Que te ofrece ¿No? El área de baños Por ejemplo Es muy limpia Es Muy muy segura Muy salubre Entonces Es un lugar En el que Tú puedes estar súper relajado Insisto Si vas con tu familia Tus hijos pueden estar En otra área Divertiéndose Si vas con tu pareja Puedes caminar Puedes Disfrutar De todos los espacios Porque además Es grandísima Y además Hay área Para jugar Fútbol Volleyball Básquet Hay distintas canchas Entonces Es un lugar En el que La familia La pareja Los cuates O en soledad Puedes disfrutar Al cien por ciento Y Disfrutar Porque es un inmueble Que yo de verdad Me admiro De estos Inmuebles Que todavía Pues se pueden Observar Ver Su fortaleza ¿No? Han pasado Tantos fenómenos Naturales Tantos sismos Y continúan de pie O sea Esta ex hacienda Que se tiene En este municipio Que lo fue Desde hace ya Bastantes años Bueno Aún se puede ver Este casco Como comentábamos Al inicio De esta intervención Y también Pues diversas partes De lo que fue Tal vez La bodega De almacenamiento Ahorita me estás diciendo La también La capilla Lo que fue El comedor De los hacendados O sea Es Adentrarte ahí Es viajar En el pasado Al pasado Es correcto Pero fíjate Que tienen un espacio Donde Todavía tienen Maquinaria Que utilizaban En aquella época Ahí han hecho Algunos eventos Yo fui recientemente A un evento Este Social A una boda Y es padrísimo Porque te sientes Como te transportas A otro En otra época A otra época Y entonces Hay una atmósfera Muy bonita Y bueno Se convierte En algo muy romántico Y bueno Yo que soy fotógrafo La verdad es que me encanta Porque Efectivamente Todo es fotografiable Yo si quiero hacer Un reconocimiento A la familia Que tiene este lugar Es una familia Morelense Ejemplar Porque como bien Lo dices En medio de Todas las Adversidades Entonces Ellos Le han echado Muchas ganas La han cuidado Protegido No la han dejado Caer Por ejemplo En la pandemia Pues todos los empresarios Sufrimos un poquito Y ellos no fueron La excepción Sin embargo Siempre estuvo Este Muy cuidada Es una empresa Que da servicio En los 35 días Del año Así que En cualquier momento Cuando te Se te ocurra Se te antoja Tú puedes ir ahí Si yo Yo los invito A que acudan Y vean Pues este inmueble Que de verdad Adentrarse ahí Es viajar al pasado Ver sus paredes Completamente Llenas de piedra Que yo me admiro De aquella Arquitectura Que se tenía Y también Como bien lo ha señalado Ver esta maquinaria Que todavía Pues se conserva Pues está adentra Hace años En donde estas haciendas Eran utilizadas Pues precisamente Para el trabajo De la caña Del azúcar O del arroz Que el estado Morelos Es uno de los principales Productores En nuestro país Y bueno Estas haciendas Que todavía Son de las pocas Que aún se mantienen Sí Y se mantienen Dignamente Hay que decirlo De verdad Morelos es uno De los estados Que más haciendas Bien tratadas Dignificadas Tiene Y hay que aprovecharlas Para que viajemos A estos espacios De verdad Tere No hay pretexto Para estar en casa Y no hay pretexto Para no poder disfrutar De estos hermosos lugares Que tiene el estado De Morelos Y tenemos la frase De la semana Porque nada Desarrolla tanto La inteligencia Como viajar Es de Emily Sola Efectivamente Y bueno Dicho en tu voz Siempre es mucho Más agradable Más padre Pues muchísimas gracias Pepe ¿Algo más Que deseas agregar? Tere Solamente agradecerte A ti Y al auditorio Por el privilegio De su tiempo Pues muchísimas gracias Nos vemos Y escuchamos La próxima semana Así será Gracias Es Pepe Alemán Fórmula Turística Es momento de hacer un corte Regresemos Porque tenemos más información En Noticias Morelos